Luego de los bloqueos realizados por parte de la Comunidad del Barrio Provivienda de la Comuna 5 de Barranca Bermeja por el mal estado de las vías en el tramo de la calle 36F y la calle 55 con carrera 37, la Secretaria de Infraestructura, Rosalía Solórzano, se reunió con los líderes de este sector en busca de llegar a acuerdos. Pues hizo una manifestación por el requerimiento de un hueco y pues bastante deteriorado que tenemos en el sector. Les comentamos, les informamos que ya nosotros estamos en estos días adjudicando una inversión de bachillo y repartido para la ciudad donde tenemos unos puntos críticos bastante fuertes. Entonces lo que hicimos fue entregarles, actualizarles la información. Estamos empezando con los tragos la próxima semana. Importante recalcar, pues como se los precisé a ellos, no obedece a vías de hecho porque ya esta petición había sido solicitada por ellos mismos y ya la habíamos incluido en este inventario, por eso es que precisamente la vamos a realizar. En la reunión se dio a conocer que la Alcaldía Distrital va a realizar la intervención de 130 metros lineales por 10 metros de ancho, es decir, 1.300 metros cuadrados, que además incluye a más de 20 puntos críticos de la ciudad. Más de 20 puntos críticos, cuando hablamos de temas críticos es inclusive que en el tema de movilidad puede generar muchísimo riesgo, o de generar accidentes. Entonces ya los tenemos identificados, con esta inversión atendemos esos puntos críticos en la ciudad. Además de otras intervenciones, es importante aclarar que son aproximadamente dos inversiones de 12 mil millones de pesos para varios sectores en la ciudad, pero ya como tal para pavimento. Entonces es importante que ya algunos huecos que nos han sacado dolores de cabeza y que todos los días nos toca pasar, ya en los próximos días estaremos solucionando esa problemática. Asimismo, en los acuerdos con la comunidad se estableció hacer reporte a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para que se haga la limpieza integral del alcantarillado, reunión de socialización del cronograma de trabajo con el contratista, una vez sea adjudicado el proyecto y estén aprobadas las pólizas. Además, incluir el mejoramiento de la vía principal en el contrato general posterior, que se firmará en convenio con FINDETER por valor de 12 mil millones. Vuelvo, insisto, ya lo teníamos pactado, entonces hoy la comunidad expresó su malestar, pero les informamos que ya se tenía atendido y por supuesto ya solo falta es la intervención con contratista, una vez estén aprobadas las pólizas y esté completamente perfeccionado para dar inicio. Con estos diálogos se espera el desalojo de la vía por parte de la comunidad protestante, teniendo en cuenta que el inicio de la obra está previsto para el próximo lunes 23 de mayo.